El aumento fue grande, nada más que uno lo va acomodando a ver cómo puede hacer los precios. Nos lo trabajamos todos a la pizarra, tratamos de que caiga precios más o menos buenos. Claro, los primeros incrementos, digo, los del principio de... Sí, pero todos los días, entonces si vos todos los días corregís la pizarra, no vas. Claro, los números son muy grandes. Claro, se tratan de absorber algunos hasta que uno los pueda mantener. Correcto, es que hablamos de un 26, 27% aproximadamente. Sí, ese sería el número, pero viste, si vos de otra edad a la pizarra vieja, a esos números, te va a dar un número que te asusta. Entonces, vas corriendo y vas armando mientras vas viendo a ver qué va a pasar. Claro. Por ejemplo, un kilo de nada, ¿qué es lo que cuesta ahora? 74. Claro. ¿Un kilo de costeletas? 73. Claro, más o menos ese es el precio que está ahora. ¿Y cómo rechona la gente? ¿Compra menos? ¿Tiene un poco más de la cantidad? Sí, este es como el carne. Lo que pasa es que tenemos los tres precios altos para lo que es asado, pulpa, jamón, lomo. Y después tenemos cortes bastante accesibles para 40 pesos, 24. Por ejemplo, ¿cuáles? Falda, aguja, algún corte que les preparo, carne picada, salamines de parrilla. Y otro cortecito que hacemos para que no sea, que la gente lo pueda comprar bien y que sea buena cara. Claro. ¿Y la gente nota que a lo mejor lleva menos o cambió el corte de carne justamente para ahorrarse unos pesitos o no? No, no, no. Y la gente, sí, mirará un poco más, pero viste, lo que pasa es que vamos, qué sé yo, va a aumentar todo. Y bueno, sueldo, después se acomodará otra vez. Sí, el tema de la carne a lo mejor es un poco por la lluvia, pero es un poco por el estado que tiene, que estamos viviendo ahora. Yo, tal cual a lo mejor, si el aumento viene en una parte por la lluvia, una vez que se acomode, algo va a bajar. Claro. No creo que baje él, ¿no? Porque el aumento de acá nunca lo tuvo. Así en esa cantidad, nunca. Claro, siempre era de mucho tiempo. Era un número, pero no tan grande es así. Claro, claro. Hoy en día, por ejemplo, a ustedes, a los carniceros, ¿qué les cuesta la media res? Es cara. Pero hablando siempre de carne buena. Claro. Es cara. Carísimo. Y aquí la gente está acostumbrada, ¿no?, a la carne buena. Digo, por ahí prefiere a lo mejor gastar unos pesitos más, pero cuando lleva carne que sea de buena calidad. No le importa, tal vez. No, no, acá, carne mala no tenemos. Bueno, no, carne mala no tenemos. Siempre hemos trabajado, tratamos en lo posible que sea toda la carne pareja, siempre buena carne y tal. Claro. Cosa que no, bueno, siempre tuvimos una misma línea de calidad de carne. Claro. Por eso tal vez el cliente a lo mejor, o ya está acostumbrado por todos los precios y todo, no sé qué pasa. Un asado, ¿viste? ¿Cómo es? Un asado a todo. Claro. ¿Hoy venir a comprar un kilo de asado, qué cuesta? 74. 74, pues. Siempre hablando de buena carne. De buena carne. Y el cliente, entonces, a pesar de todo, no se queja tanto. No, no, no. Ya viene como, a ver, sabiendo, por eso recién te decía de la pizarra, que uno siempre trata de no irse, de los números, tratar de... Claro. Pero eso tenés que tener un montón de cosas, tenés que tener un poquito de... Bueno, no es solo de buenos poderes, pero de plato a los pobres. No, seguro. O comprar antes, o tener algo armado para que pueda ir emparejando los precios, ¿sabes? Claro. De los años que usted hace que tiene carnicería, ¿se había dado alguna vez un incremento así? Sí, nunca. En estos números, nunca. Entiendes. Pero bueno, lo que pasa es que esto está todo muy cambiado, no sabés nada, no, esto, este... Acá no necesitaba un aumento, para el tipo que hace la ternera o el ternero, no es cierto, o la vaca. Pero bueno, yo creo que ya ha llegado el turno, y bien. ¡Gracias!